Por último, vamos a ver las clasificaciones de las reacciones químicas. Se pueden clasificar de varios tipos, en homogéneas y en heterogéneas. En homogéneas, ¿qué serían? Que los reactivos estén en la misma fase, ¿no es cierto? Fase homogénea, o sean todos gases, o sean todos líquidos, ¿bien? Y heterogéneas no, que hayan distintas fases. Por ejemplo, la combustión del carbón es una heterogénea. Porque tenés carbón sólido y oxígeno gaseoso, ¿está bien? Y lo que serían una homogénea podría ser la combustión del metano, por ejemplo. El metano que es gas, con oxígeno, gas, y tenés en la misma fase, ¿bien? Entonces, las no catalíticas y catalíticas. Tenemos entre homogéneas y heterogéneas también, no catalíticas y catalíticas. ¿Bien? Homogénea y heterogénea sería una clasificación de las reacciones químicas. También tenemos en elementales y no elementales. ¿Qué serían elementales? En elementales colisionan una molécula de A con una de B o con dos de B, de forma estequiométrica. ¿Bien? O sea que si se cumple como la estequiometría, digamos, en lo que serían los impactos y las colisiones moleculares. El número de colisiones será proporcional a la velocidad de reacción a una determinada temperatura. Una reacción elemental. En este caso, la ecuación de velocidad de reacción tiene que ver con esto. Con la misma molecularidad. Todos los dos elevados a la misma molecularidad. Y una reacción no elemental quiere decir que no se cumple con la forma estequiométrica. Influyen los estados intermedios. ¿Por qué esta reacción que vimos, que tiene esta ecuación de velocidad, tiene todos estos términos? Porque hay estados intermedios que ocurren y son etapas lentas y controlantes que nosotros no sabemos que ocurren. Pero para pasar del hidrógeno puro, el bromo puro, al bromuro de hidrógeno, tiene que haber muchos estados intermedios, como estados de transición, que son los que regulan la velocidad. Son el ancianito de este cruce de puente. Los que le dan la velocidad lenta. Entonces sí o sí tienen que estar. ¿Bien? Reacciones no elementales. No cumplen con la estequiométrica. O sea, la ecuación de velocidad no es acorde con la estequiometría. Según el comportamiento cinético, las reacciones se clasifican en simples y múltiples. Una ecuación estequiométrica, una cinética. Múltiples, más de una ecuación estequiométrica y varias cinéticas. Por ejemplo, en las reacciones múltiples tenemos reacciones en serie. A da R, R da S. O sea, que a medida que A se reacciona, se descompone, da R. Pero a medida que R se forma, también empieza a dar S. En serie, A da R y A da P. Da los dos productos, R y P. Y si no, A da R y ahí tendría que ser R da S. Sería como una competitiva. Entonces ahí tenemos reacciones competitivas y simultáneas. Que da A da R y B da S. Eso no es tan importante. Lo que me interesa es que ustedes entiendan que hay reacciones que son simples, que la ecuación cinética es una, que corresponde con la ecuación estequiométrica. Y hay reacciones que son múltiples, que son muy complejas de entender. Que A da R, R, S R del medio es un estado de transición, por ejemplo. Bueno, y eso no se corresponde obviamente con la ecuación cinética. Clasificación según su estado físico. Tenemos homogéneas y heterogéneas, ya lo vimos también al principio. Que era el cuadrito ese que vimos hace tres diapositivas atrás. Y por último me quería detener un segundito en esto. Esta es la ecuación cinética. Que es lo que estamos buscando con toda esta unidad. Se busca dar con la ecuación cinética de esa reacción química. ¿Por qué está influida? Por K, que sería un término que es función de la temperatura. Ustedes recuerden que el K se descompone de esa forma. K sub cero es igual a... Perdón, K es igual a K sub cero elevado a la... E elevado a la energía de activación sobre RT. O sea que está influido por la energía que tengan las moléculas y está influido por la temperatura fuertemente. Y el K sub cero me dice que también está influido por los distintos materiales. ¿Y por qué otra cosa? Por la concentración de los productos y por la concentración de los reactivos. Por todo eso está influido la ecuación cinética. O sea que la velocidad de reacción tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la energía cinética de las moléculas, tiene que ver con qué tipo de moléculas estoy combinando, y tiene que ver con la concentración de los reactivos y los productos. Todo eso modifica la velocidad de reacción. ¿Bien? Entonces si yo estoy con una reacción química y está lenta, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Bueno, puedo aumentar los reactivos, puedo aumentar la temperatura, puedo meter un catalizador. ¿Bien? Entonces con que ustedes entiendan que la velocidad de reacción se puede modificar con todas estas cosas, ese es el objetivo de esta unidad. ¿Bien? Y A, B y gamma, que serían los coeficientes, son coeficientes empíricos. Esto no se puede predecir con teoría. Se tiene que hacer la experiencia, como vimos, para determinar alfa, beta, gamma o X, Y, Z. ¿Bien? Eso sería todas las unidades.